Bueno, la ONU pidió investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre las víctimas de las manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones y lamentó las posibles ejecuciones ilegales. La vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dijo que el organismo está especialmente preocupado por el hecho de que un cierto número de muertes puedan equivaler a ejecuciones ilegales. También exigió verificar si la cifra de muertes no es mayor que la publicada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas pidió a las autoridades nicaragüenses que se lleven a cabo investigaciones rápidas, profundas, independientes y transparentes sobre estas muertes, así como investigaciones sobre los actos de violencia, incluidos los saqueos que se habrían cometido durante las manifestaciones. El Alto Comisionado, que no tiene representante en Nicaragua, dice haber recibido informes fiables, según los cuales al menos 25 personas murieron en Nicaragua durante estas manifestaciones.